de la ciudad de Bogotá. Bienvenidos todos a la edición del Mediodía de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Richie Montenegro y Daniela Obando Estella. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, amigos televidentes, damos inicio con nuestras noticias. La mañana de este miércoles, un vehículo se estrelló contra un negocio de frutas y verduras en el barrio Raparto Chic, en Managua. Aparentemente, la causa del percance se dio al enllevárselo el timón del automotor. José Abraham Sánchez nos amplía. El conductor de este vehículo aseguró que mientras viajaba de este a oeste, el timón de su auto se le enllevó, yendo a estrellarse en un negocio de frutas y verduras. Gracias a Dios, no se registran lesionados o pérdidas de vidas humanas. Pues de repente venía normal y sentí duro y ya no pude decir que usted sabe estar peleando, estar peleando, está con el timón, parece, pum, me giró para acá más bien. Sí, eso es todo lo que le puedo decir. Roberto Lenín Pérez. Las pérdidas de frutas y legumbres son cuantiosas. Si Dios así lo quiere, pues así va a suceder. Lo único que yo le digo es que me responda posiblemente hoy mismo por los daños, porque yo trabajo diario. Esto es trabajo día a diario, no es trabajo de 15 días o un mes. Esto yo diario tengo que realizar para poder mantener mi casa. Pues yo le dije a él, pues que me tiene que responder hoy mismo, porque me hizo perder más de 30 sandías grandes, banano, piña, melón, papaya, todo eso. Él me lo hizo perder, pues yo pierdo mi día, pierdo aquí más de 40 mil pesos, pipí. Más de 40 mil cordón. Hay banano, hay manzana, hay piña, hay papaya, melón, sandía, naranja, se me llevó un canato de naranja con más de 100 naranjas de la grande. El hecho sucedió de los semáforos, los mil metros, tres cuadras al este. Carretera que conduce a reparto chic, con cámara de Ángel Ruiz, José Fran Sánchez, Acción. Los conductores que circulan sobre la carretera del departamento de Nueva Segovia denunciaron a través de redes sociales al chofer de un bus por llevar sobrecarga y poner en riesgo la vida de los pasajeros. Cati Molina con los detalles. Este fue el momento en el que conductores y pasajeros temieron por sus vidas. Un usuario de la red social Facebook denunció públicamente que este conductor de identidad desconocida cayó en el delito a la exposición de personas al peligro. El sujeto que va al volante lucha para que el medio de transporte que cubre la ruta intermunicipal de Managua hacia Jalapa siga la marcha por la cuesta alta del puente La Leona entre Mozonte y San Fernando. Sin embargo, el motor no da una para más debido a la sobrecarga que lleva. La viste, la inseguridad, el taquito que le estaban poniendo. Sí, un mano salvaje de esos manos. Ese mano fue caballo, había dejado pasada. No levanta. En ese caso, se tiene que bajar la gente. Se tiene que bajarse la gente, echarse para atrás. ¿Agrar impulso? Usuarios piden a los conductores a que sean conscientes y que eviten estas situaciones que ponen en peligro las vidas. Además, hacen un llamado a funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura a que regulen en las vías y sancionen a los que cometen la falta. En Acción 10 informó, Cati Molina. Un migrante originario del municipio de Palacahuina en el departamento de Madrid cuenta el terror que vivió por más de una semana mientras estuvo secuestrado en México, en una casa de habitación, junto a otros ciudadanos que buscaban el sueño americano. Alan Ixac Martínez Muñoz, originario de la comunidad El Jocote, ubicado en el municipio de Palacahuina, fue liberado por un cartel mexicano que se hizo pasar por funcionarios de migración. La familia tuvo que pagar la cantidad de 15 mil dólares para su rescate. El joven estuvo siete días junto con hondureños y guatemaltecos. A mí pues me tocó esa mala suerte, vivir esa mala experiencia, ser secuestrado por eso, malvado pues que se hicieron pasar por migración, pero nunca fue así. Yo nunca pensé pues estar secuestrado porque a mí nunca fue en el momento que estuve ahí, o sea, nunca sospeché algo, pero ya en el aumento, ya los días, ya antes de soltarme a mí, me amenazaban, ellos me decían, este, si vos no le decías a tu familia, este, que envíes tanto de dinero, si no te pones en el mismo lugar de nosotros, vos te matamos, me decían ellos. Supiera que va a caer en mano eso, uno nunca sale, pero uno va aventurando con la intención de lograr su sueño hasta allá. Los parientes del joven, en días anteriores para poder pagar la cantidad que el cartel le estaba pidiendo, se fueron al parque de Palacahuina, y a través de las redes sociales comenzaron a hacer transmisiones en vivo para que la población llegara a dejar su donativo. A mi Dios principalmente, y a la Virgen, y a la gente que oró también, porque mucha gente me decía, estamos orando por tu hijo, no te preocupes, y a la gente que cooperó también así con dinero para, para el rescate de nuestro hijo, pues. La familia ahora está en busca de pagar el de más dinero, que el cartel lo extorsionó a través de llamada, donde el joven ya estaba en suelo nicaragüense. Les informó, Javier Díaz Rivera, Cornejo. Continuamos, la firma consultora MIR presentó este miércoles los resultados de su última encuesta correspondiente al cuarto trimestre del 2022. En el siguiente reporte, Kevin Arrieta nos brinda mayores detalles. Según los datos presentados, los nicaragüenses tienen una disposición para emigrar de 24.3%, una cifra que según la consultora es menor que en los últimos 20 años, a pesar de la cantidad de ciudadanos que abandonaron el país durante el 2022. Nicaragua tiene una población muy alta, muy alta, aproximadamente un 55, 60 por ciento que tiene un arraigo en este país, en su país, en su proyecto, que es este país. Entonces, que no está, digamos, bajo ninguna circunstancia en disposición de irse de este país, de su país. Entonces, luego hay una proporción de gente que es la que ha venido manifestando, por lo menos en los últimos 10 años, que si hubiese posibilidades de irse del país, iría. Y ese número ha venido bajando en la medida que las expectativas suben, en la medida que las esperanzas se incrementan en la población, en esa medida disminuye esa disposición a emigrar. Pero hay quienes dicen que el panorama político, social y económico que enfrenta Nicaragua desde el 2018 ha provocado la migración forzada ante la falta de oportunidades laborales, contradiciendo los datos de la cuestionada firma consultora. La verdad es que es algo bastante como que lo prejudica a todos los nicaragüenses, porque la verdad es que la gente, nadie quiere dejar su país sabiendo que aquí está su familia, pero no es un gusto, es una necesidad que tiene que hacer la gente para darle una mejor vida a la familia, la verdad. Debido a la situación económica que está enfrentando el país, aquí no hay trabajo y si hay trabajo la gente te está pagando una nada, prácticamente tu trabajo lo estás regalando a empresas privadas y no privadas, por eso es tanta la migración que hay ahora. Hay mucha gente que ha salido y que quiere seguir emigrando, buscando una mejor vida. Por otro lado, el estudio señala que en Nicaragua se respete el derecho a la libertad de expresión, libertad religiosa, el derecho a manifestarse y el orden constitucional debe de ser respetado, así como el derecho a elegir a través de elecciones. Los nicaragüenses que viven en Nicaragua están muy satisfechos, siete de cada diez con la democracia. Por otra parte, pues vemos que el FSLN continúa siendo el partido político que tiene mayor proporción de simpatizantes, adherentes, anda en 67.8 aproximadamente. La encuesta corresponde al último trimestre del año pasado en el periodo comprendido del 12 al 23 de diciembre y se realizó a dos mil veinte personas de ambos sexos, de 16 años a más, entre los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de la costa caribe. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La central sandinista de trabajadores dice apoyar al gobierno para que aplique medidas drásticas contra los especuladores que disparan los precios de los productos de la canasta básica en el país. José Abraham Sánchez con el reporte. La especulación atenta contra el ecuálido salario de cada trabajador. Compran a precio de guate mojado los productos de mayor consumo y lo almacenan, creando la escasez para después sacarlo al mercado disparando los precios a su antojo. Ante esta problemática, el sindicalista de la CST, Pedro Ortega, asegura que su sector apoya al gobierno para que aplique duras medidas contra los que juegan con el hambre del pueblo. Que aquí se habla de la libre empresa, de libre comercio, pero aquí también las empresas privadas que dicen ellos que tienen una responsabilidad social empresarial, la realidad no tienen ninguna conciencia sobre el pueblo consumidor en vista de que son ellos los que todos los lunes, ¿verdad? Aparecen los precios en los mercados subiendo cada producto, ¿verdad? A pesar de que el gobierno ya tiene más de 48 semanas que tiene congelado el precio del combustible y creo pues de que no hay ninguna excusa del sector privado pues para que le suban a los precios de la canasta básica. Ya el salario resulta tan poco que los trabajadores se ven obligados a emigrar. De seguir así, pronto no habrá mano de obra en el país, según Ortega. No hay responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Y eso hace consigo pues de que los trabajadores no compren ya los productos que antes compraban, están comprando menos. Y eso trae consigo también de que parte de los trabajadores se desolucionen, ¿verdad? Con los salarios que tienen actualmente versus compra de los productos de la canasta básica y no quedan más que emigrar, ¿verdad? Tantos profesionales, técnicos, trabajadores, o sea, que aquí los vamos a quedar, ¿verdad? Sin mano de obra calificada. Recientemente la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió al drama social de los migrantes. Todos los días vemos situaciones extremas que viven familias enteras y cuántos han muerto también en el camino. Es un tema doloroso propio de estos tiempos del mundo y es un tema que tenemos que trabajar todos juntos porque tenemos que asegurar en cada país, a pesar de las agresiones, las condiciones para que las familias vivan juntas, unidas, reunidas y tranquilas con trabajo, estabilidad y seguridad. Supuestamente el año pasado medio millón de nicaragüenses emigraron en busca de mejor suerte para su familia. José Abraham Sánchez, Acción 10. Comerciantes del mercado de la ciudad de Boaco ya iniciaron con la venta de productos escolares. Francisco Cantillano, corresponsal de este departamento, con más detalles. A pocos días de dar inicio el año escolar 2023, el comercio huaqueño está preparado y surtido para atender la demanda de la población, quienes buscan las mejores ofertas en uniformes, zapatos, mochilas y demás útiles escolares. Un niño de primaria con sus cuadernos, sus útiles escolares, solo en cuadernos, lápices y lo básico estaríamos hablando de 1.200 a 1.500, estaría en dependencia de qué marca pues él quisiera. Ya con el uniforme, el gasto de un niño de primaria andaría como por 2.200, 2.500 Córdoba. Trabajamos todo lo que es sublimación, serigrafía y todos esos tipos de trabajo en diferentes marcas de muy buenas, tricotectil, bondi original, la clásico. Los zapatos y mochilas de marcas nacionales son las más cotizadas por los padres de familias debido a que sus precios no se han incrementado en comparación al año pasado. En las mochilas Toto tenemos precios de 650, 980, 1.050, 1.380 y después las más grandes, más finas, esas le cuestan 1.800. En el calzado le ofrecemos calzado nacional que andan de 350 hasta 4.20, también tenemos calzado panameño que es el PM, ese le cuestan 550, 6.30. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. En el departamento de Granada el precio de algunos perecederos han experimentado una baja en su precio, nuestro corresponsal en la zona con los detalles. Para esta semana en el mercado municipal de Granada el aceite reporta una baja considerable en su precio, así como el tomate y el chayote que también registran variación en sus costos, según reportaron los comerciantes de este populoso centro de compras. Tenemos ahí friolitos a 34, 35, el arroz a 14, 16, 17, 18, buena calidad, el aceite está barato, vale 60 litros. La chiltoma ahorita son 3 grandes por 10 Córdoba, 40 la docena. El tomate, 20 la libra, 8 por 10 Córdoba. Tenemos la cebolla, 20 la libra, 3 por 10 Córdoba. El chayote bajó a 10 Córdoba, que estaba 15 de 3 en 20, el pepino a 5 Córdoba, las lechugas a 20, el limón a 25, la docena, la naranja a 20 y a 25. La sandía sicara a 70 Córdoba, la sandía, los melones a 30 Córdoba. Por otra parte, la comercialización de los mariscos no ha sido la esperada por las vivanderas. El filete está 100 a 80 y 120, la piña de tilapia vale 220, 250 hasta 180, hay cabeza que vale 30 la libra y 80 la piña entera y el cangrejo está 50 la docena de cangrejos y el camarón está 150, 180, 220 hasta 250. La cajilla de huevos se cotiza en 150, mientras que el queso se mantiene en promedio a 84 córdobas por cada libra. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Feligresía Católica del municipio de Diría, Departamento de Granada, inició las festividades en honor a San Sebastián Mártir. Yorleni Cordonero nos amplía. El pueblo católico del municipio de Diría celebra las fiestas en honor a San Sebastián Mártir, festividades que inician con la bajada de la venerada imagen. Los devotos piden por la paz y la salud del pueblo nicaragüense. Uno por favor es recibido, otro porque piden un milagro, intercepción de él ante nuestro Señor Jesucristo. Y la salud de los enfermos, de los viejitos, de nuestros amigos que tenemos algunos que se han ido para el extranjero buscando un buen futuro para sus familiares. Yo los celebro, como te digo, con amor y tal vez el próximo año vamos a ver si lo celebramos mejor, que ya no haya nada de todo y que todos salgan a las fiestas patronales iguales, todos los santos. Este próximo 20 de enero los dirialeños festejarán la solemnidad con una eucaristía programada en la parroquia de San Pedro Apóstol a las 10 de la mañana. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por su fiel cintolina. Con la bajada de San Sebastián iniciaron las fiestas patronales del municipio de Acoyapa en el departamento de Chontales. Marvin Miranda, corresponsal de la zona, con todos los detalles. En medio de aplausos fue bajado de su altar San Sebastián de Acoyapa, oficializando así el inicio del novenario de la imagen milagrosa que año con año reúne a cantidades de peregrinos. Celebrarlo con espíritu de discípulos de Jesucristo, siendo testigos de la presencia del Señor entre toda la comunidad, como esa vela que encendemos, que ilumina y que da nueva vida a todos. Los fieles católicos dan fe que San Sebastián es un santo milagroso. Con mucha devoción, téngale fe, usted verá que le va bien donde quiera que esté, donde esté, después de Dios él. Por lo menos en lo personal, a mí me los ha hecho, yo sé que Dios es el que me los ha hecho, pero es por la intercesión de San Sebastián. Las principales actividades religiosas se centran el 19 con la peregrinación de los fieles desde Huigalpa hasta la sucursal del cielo, y la solemnidad es el 20 de enero. Este es un reporte de Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Algunos extranjeros solicitan a las tour operadoras del Departamento de León bajar los costos de los servicios ofertados. Mientras tanto, éstas se preparan para recibir a turistas acercándose la temporada de verano. Las diferentes tour operadoras de la ciudad de León se preparan para recibir a miles de turistas en esta temporada de verano. Algunos guía turísticos aseguran que en el mes de diciembre pasado estuvo considerable la visita de extranjeros internacionales. ¿Se preparan para esperar a más turistas? Esperemos que sí, esperemos que vengan más europeos, más estadounidenses, canadiense, incluso de Sudamérica. ¿De qué país se vienen más aquí a solicitar el servicio? Por lo general de Sudamérica. León posee numerosos atractivos naturales, históricos, culturales de gran potencial para el sector del turismo, pero hay algunos visitantes internacionales que piden que rebajen los costos de los servicios ofertados, aunque dueños de las tour operadoras aseguran que el precio va de los 30 a 35 dólares, porque es un paquete que incluye muchas cosas, entre ellos la movilización. Para Nicaragua, Volcánic Tour es caro, porque es 35 dólares, para turistas es un poquito caro, igual, porque viajando personas no hay mucho dinero. A la ciudad colonial llegan miles de turistas de países como de Europa, Estados Unidos y más de Sudamérica, solicitando servicios de índole cultural, las ruinas de León Viejo, Catedral, playas como Las Peñitas y Poneloya, y no se puede pasar por desapercibido el deporte extremo que se realiza en el volcán Cerro Negro. En Acción 10, Daniel López. En el departamento de Chontales se realizó el traspaso de mando de las nuevas autoridades municipales para los próximos cinco años. Nuestro corresponsal en la zona nos amplía. Después de la juramentación por parte de magistrados del Consejo Supremo Electoral, los integrantes del gobierno municipal asumieron sus cargos y el alcalde de esta ciudad exhortó a los concejales, sin distinción alguna, a trabajar unido por el desarrollo de Juigalpa. Es decir, todos unidos con un solo objetivo. Juigalpa nos importa a todos, con sus tradiciones, con sus buenas cosas, con sus debilidades, con sus proyectos, con su estrategia, con su economía, con todo. A la juramentación y toma de posesión asistieron empresarios, productores, religiosos y políticos, quienes tienen grandes expectativas del actual gobierno municipal. Confiamos que contamos con el apoyo de las autoridades para lograr una mejor circulación y de esta manera sacar la producción, pues, seguramente. El ingeniero Omar Robleto, excandidato alcalde del PLC, asumió el compromiso de apoyar el desarrollo de Juigalpa. El papel Marvin es apoyar el desarrollo de Juigalpa, verdad, el turismo y lo que se presenta para levantar la ciudad. En la primera sesión se eligió como secretario del Consejo Municipal a licenciado Natividad Chavarría y a los integrantes de las comisiones municipales. Este es un reporte de Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Nos vamos a publicidad, ya volvemos. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para Linda Estela Membreño. Celebra un año más de vida. Muchísimas bendiciones. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Feliz tarde. Esto fue Acción 10. Cara a cara con la noticia.